¡Muy buenas a todos! ¡Aquí estamos en Daoles! Escúchame que hemos vuelto a la primera escalada con el Malgarion ¿Pero qué ha pasado aquí, Daoles? ¡Pero bueno! Anda, vamos para adentro ¡Vamos para adentro! ¡Muy buenas gente! Pues aquí estamos en el Rushgate. A ver, hay muchas cosas hay muchas misiones, hay cosillas, hay supuestamente una corona, pero, pero vamos averiguándolo todo poco a poco ¿De acuerdo? A ver, no he visto nada aún, he entrado al día siguiente de la actualización así que tenemos videos para tomar y para hacer y para todo y para esas cosas. Bueno gente, vamos a empezar por las notas misteriosas porque creo que esto es a lo que todo el mundo le está volando la cabeza en plan de ¿Qué hago con la vida? ¿Cómo lo traduzco? ¡Madre mía! Vamos a buscar información. Pues venga, nos ponemos al lío, gente no nos entretenemos. Notas misteriosas. ¡Avamos! 1, 2, 3, 4... Hmm... Vamos con ello. Bueno gente, os la traduzco, ¿vale? Dice así este es el paso primero como fue la primera de nuestras invocaciones invisible, desenfrenado, la cosecha más oscura, las sombras cosechadas, los terrores saltaron sombra enojada, roja, acechante invisible, desenfrenado detenido por el tiempo, tropezado por el misil, invisible, desenfrenado vale, básicamente la penúltima frase, ¿vale? que os leo, que es detenido por el mortero que en este caso yo creo que es por la pica eh... dice, tropezado por el misil vale, básicamente tenemos que ir con una pica y stunear al behemoth, ¿vale? interrumpirlo. Y para ello gente, dirás tú, porque que behemoth es que behemoth es, bueno pues en este caso por lo que dicen se refiere al rift stalker nos vamos a ir a Yermo Nibio nivel 12-15, facilito, ¿por qué? porque es el behemoth local, el rift stalker así que, vamos a stunearle y una cosilla, antes de ir y cazarlo y stunearlo y demás, quiero que estéis atentos a una cosita, ¿vale? me he fijado, que si os vais a la zona de misiones, os pone que es en esta zona, ¿vale? es decir, que cuando activemos una misión, os va a poner, por lo menos en que zona podéis hacerlo, con lo cual eso os va a hacer una idea de que behemoth podéis conseguirlo pistitas, pistitas gente venga, se viene vamos gente, con pica ahí a tope se me ha escapado, pero bueno bandido ahora no bueno gente, a ver, me ha craseado el juego yo no se que me pasa, pero cada poquito me esta craseando el juego, se me cierra, se me sale pero bueno, no pasa nada, lo importante es que lo tenemos todo bien controladito y el caso es que como veis, hemos estuneado con una pica al Rift Stalker y ya lo tenemos completado, ¿de acuerdo? así que vamos a ir a entregar la misión y a coger la siguiente bueno, pues primera misión completada, entendido ok, y ya nos van a dar la recompensa aquí la tenemos, bueno lo estoy tapando yo, pero vamos básicamente lo veis, básicamente lo veis, pronto, ahí lo tenéis en medio, por si alguno no se había enterado, bien vamos a por la parte número 2 bien, pues ahora toca la traducción de esto que viene a decir algo así dice este paso es el siguiente, la última convocatoria ojo cansado, ojo vigilante noche en vela de siete faroles elementales solo uno puede dar en el blanco y perforar el caso ojo vigilante de la noche misma ojo sin dormir, siete lecciones uno tonto, uno desafortunado una verdad vale, vamos a recoger, a pillar la recompensa pum ahí lo tenemos bueno gente, pues después de una dura batalla, madre mía el error de sanguiloriento, la batalla que te da eh, muego me por cierto, ha venido un Slayer a salvarnos en el último instante una cosa increíble ha sido una batalla épica, bueno el caso es que hemos cazado un error de sanguiloriento con lo cual ya tenemos la segunda misión completada, vamos a entregarla bueno, completamos la segunda parte perfecto y ahora vamos a ir con la tercera gente y la tercera dice así dedícate a mi acólito dedícate al dios debajo de la montaña ojos de gato patas de gallo, corazón de gusano brazos de lagarto parece un conjuro esto de una bruja dice comanda la oscuridad saca la sombra al suelo espectáculo el dios debajo de la montaña tu devoción muestre al dios debajo de la montaña como dominas la sombra al dios de la montaña no se referirá al tracks gente bueno gente, pues ya he terminado la build vale, es importante una cosa es importante cazar al tracks pero tienes que cazarlo solo de acuerdo, tienes que llevar obligatoriamente osea, es decir obligatoriamente hay que hacerlo solo hay que llevar aparición hay que llevar el casco del rifle stiker la pechera del tracks los brazos del drags y las piernas osea, si del drags perdón, cuidado con el S y las piernas del drags que se parecen mucho ahí la cosa y entonces tienes que hacerte una escaladita tu solo bueno y una vez que acabas con el trash con la armadura que os he enseñado debería de darnos la visión por completada a ver gente, he tenido un pequeño error con el OBS me esta trolleando hoy el juego el OBS me esta trolleando todo, vale pero bueno básicamente os explico hemos entregado la misión el único que me faltaba he completado la escalada he entregado la misión y bueno se nos ha desbloqueado el pase de los ocultos y vamos a hacer la cuarta de acuerdo de hecho voy a volverla a leer gente porque esto me trollea me trollea esto es lo que hay vale, esta seria vale la cuarta y os lo leo de nuevo para mi así que vamos con ello hasta que nos juntamos la noche es para los solitarios lo tranquilo y lo embrujado la noche es para los solitarios hasta que todos nos convirtamos en eso como el relámpago caliente y quepritante se convierte en la noche más profunda como dientes, pinchos y garras cambiados por la furia se vuelve la noche más profunda como espina y vid vitales abundantes se vuelven la noche más profunda todos nosotros también uno a la vez de manera u otra osea de una manera u otra vuelve a la noche más profunda vale, nos van diciendo aquí que tenemos que ir a matar dice como relámpago uno por ahí como dientes y pinchos y garras otro por ahí y luego nos dice también como espina y vid osea es decir otro behemoth que tenga espina que tenga vid y que tenga de todo un poco vale, pues básicamente nos quedan el kosai, el neizaga y el drax que son a los que se refieren o eso espero vamos a ir a cazarlos me he puesto ya una build y vamos con ello vale, vamos a por el primer behemoth un neizaga en yermo nivio lo vamos a encontrar fácil y sencillo bueno, pues uno listo a buscar el siguiente vale, el kosai he hecho y solo nos quedaría el drax que he dejado el evento a medias para que justo me coincidiera para llegar y hacerle que frasca vale, apañao ya esta niquelao gente lo he hecho niquelao vale, y como vemos aquí los tres cazados los tres completados así que vamos al resguida a entregarles entonces entregamos esta última perfecto esta grabando ¿no? ahora si ahora no me trolea y nos sale una última y quinta misión gente vamos con ella pesadas son las cabezas que llevan las coronas reinas del hielo y reyes de las montañas viejas pesadas son las cabezas incluso cuando ruedan pero algunos de nosotros conocemos una forma de ser coronado por la sombra algunos de nosotros conocemos una forma de ser armados por la sombra ¿creen que pueden detenernos? ¿piensan en que están ganando? algunos de nosotros sabemos que están desempeñando su papel a la perfección juega el tuyo acólito bueno, bueno, bueno juega el tuyo acólito gente acólitos para quien no lo sepa de hecho jo, espera que se viene objetivo completado ahora explico el porqué bueno gente a ver, os explico yo ya la tengo completa porque esto lo que te pide es como desbloquear la corona invisible que se hace en el evento ¿vale? esto ya es del año pasado todo aquel que el año pasado ya tuviese la corona conseguida bueno pues se se completa ¿vale? se completa a ver, yo no puedo enseñaros como completar la corona porque tendríamos que poneros un vídeo anterior de hecho lo puedo dejar en la descripción uy, estoy expresito gente bueno, pase de eventos simpatizantes de los ocultos por uno ¿de acuerdo? vale, a ver, os explico para desbloquear la corona hay que matar al behemoth del evento es decir aquí en invocación de los ocultos nunca jamás ¿vale? hay que matar al behemoth cuando están siete de los ocho faroles encendidos esa es la manera en el cual te van a dar la corona invisible y es como yo ya la tengo que en este caso nosotros sería coronas, coronas, coronas accesorio para la cabeza sería esta de aquí ¿vale? corona de los ocultos esta sería gente y entonces una vez que consigues esta corona pues concedes o sea, completas ya la misión con lo cual ya estaría todo completado ¿de acuerdo? y no hay nada más ¿no? ¿todo limpio? sí, perfecto todo limpio bueno y como consejo final gente deciros que si activáis todas las misiones a la vez y os leéis hacer escaladas básicamente lo vais a hacer todo muy fácil y no sé por qué últimamente digo tanto básicamente pero bueno el caso es que me despido de aquí con Oth el honesto madre mía pobrecillo eh el Oth el maltratado gente con toda la skin de los assassins antigua de los Ansem y bueno poco a poco vamos a ir viendo el resto de cosillas que tienen ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós, chao, chao